Estimados amigos, les saludo a todos desde Moscú. Mi nombre es Víctor Ternovsky, periodista ruso. En este vídeo me acompaña mi excelente amigo. Su nombre es Miquel Puertas. Miquel ya apareció antes en este canal. Él vino a Rusia y hablando un poco sobre quién es Miquel. Miquel es un don nadie, tal y como me dijo Miquel es un don nadie, pero no para mí. Es un don nadie, por ejemplo, para la prensa española, porque según esa misma prensa, por ejemplo, Miquel no es una persona autorizada para hablar prácticamente sobre nada. Por ejemplo, Miquel quien trabajó en Donbass o concretamente en la ciudad de Donetsk durante unos años, por ejemplo, él no tiene derecho a hablar sobre lo que es Donbass. Miquel quien trabajó, por ejemplo, en Lituania, un país del cual él fue expulsado por denunciar sus controvertidas, así diríamos, políticas, en lo que tiene que ver con la memoria histórica. Una memoria histórica que proclama como héroes a los, por ejemplo, colaboracionistas de los nazis y participantes del holocausto. Entonces, Miquel, por denunciar estas cosas, él fue expulsado de este país y tampoco él es una persona autorizada para hablar, por ejemplo, sobre este país. Además, Miquel acaba de visitar Rusia, pronto se va de nuestro país y Miquel es un don nadie también, por ejemplo, para hablar sobre Rusia. Según los llamados expertos españoles, que sí que por alguna razón son autorizados para hablar sobre Rusia, para hablar sobre Donbass, para hablar sobre otros países donde nunca estuvieron. Por ejemplo, como es el caso de personajes como en España, sí que es conocido, por ejemplo, el señor Nicolás de Pedro, que por lo que entiendo se encuentra en Londres. Y a mí me tocó escuchar sus palabras, él me dijo que, por ejemplo, yo siendo ruso, no puedo opinar sobre mi país o no puedo opinar sobre Ucrania, sino que Nicolás de Pedro, que nunca estuvo ni en Rusia ni en Ucrania, sí que tiene derecho a opinar desde Londres sobre estos países. Entonces, para estos personajes, Miquel Puertas es un don nadie. Para mí no es un don nadie, como para muchos, prácticamente miles de suscriptores de Miquel de Puertas en sus redes sociales. Además, es una persona a la que conocemos incluso en Rusia. A eso sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miquel se encuentra en Rusia, en estos momentos, y Miquel estuvo en la ciudad de Ryazan. En la ciudad de Ryazan se encuentra un centro de acogida de los refugiados ucranianos, las personas que tuvieron que abandonar Donbass, por ejemplo, Ucrania, debido al conflicto que está teniendo lugar en estas tierras. Así que, Miquel, siento por una introducción tan larga. Primero, muchas gracias, bienvenido a Moscú, muchas gracias por atenderme. Y yo quisiera conversar contigo exactamente sobre los refugiados ucranianos en Rusia. Unos refugiados que, según esos mismos expertos que acabamos de mencionar, fueron traídos a Rusia forzosamente, por lo que yo entiendo. Estas personas aquí se encuentran en una situación muy cruel, prácticamente les obligan a trabajar, no tienen documentación. Bien, a ti te tocó ver cómo viven estas personas que fueron evacuadas de Donbass en Rusia. Por favor, cuéntanos un poquito, ¿dónde viven? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, bueno, antes de nada, en relación a Don Nadie, quiero decir un poco que saludo aquí a Joan Subirats, que me conoce por mi nombre y por mi apellido, y también a Uriel Junqueras, que me conoce por mi nombre y apellido y para el cual he estado trabajando, y algún diputado más, algunos diputados, me conocen personalmente, o sea, no tengo, no tengo, y también a Josep Rull, ¿no? Que, bueno, o sea, también, él me conoce. Sí, Don Nadie, bueno, tengo algunos diplomas y tal, digamos, ¿no? De hecho, ahora estoy comiendo una tesis doctoral sobre el conflicto ucraniano, que me la dirige, por ejemplo, un profesor británico, y que, bueno, que la tengo que presentar pronto, ¿no? Además, sobre el conflicto ucraniano, una tesis doctoral, ¿vale? Entonces, bueno, y sí, es cierto, he estado en Donetsk dos años dando clase en la Universidad Nacional Técnica de Donetsk de Administración de Empresas, y luego diez años trabajando también de profesor en la Universidad de Vilnius y en la Universidad de Kaunas, que se llama la Universidad de Teodas Maimus y tal. Bueno, sí, y, bueno, y he ciertamente estado ahora en Riazán, como tú me comentas, que es una ciudad que se encuentra a 200 kilómetros de Moscú y tiene, pues, unos 600.000 habitantes. He ido a ver a mi novia, ¿no? Digamos, Margarita, ¿no? Que, de hecho, tú la conociste y tal, ¿no? Y ella es una refugiada, es una refugiada ucraniana. No exactamente ucraniana, es una refugiada que procede de Ucrania, que viene de que la conocí en Donetsk cuando yo estuve viviendo allá durante dos años. Y, como digo, en mis redes sociales, la conocí en una noche de intensos bombardeos proeuropeos, ¿no? Porque aquellos eran bombardeos lanzados por los proeuropeos de Kiev, ¿no? Bombardeos democráticos. Democráticos, siempre democráticos, ¿eh? O sea, con dinero, además, financiado por la Unión Europea, ¿eh? Allí, pues, bombardeando la ciudad durante dos años. Pues eso, yo he estado allí, me acuerdo de toda aquella noche. Y, bueno, sí, he estado aquí en Riazán y he pasado, pues, eso, más de un mes. Sí, y para que se entiende, es muy importante. Entonces, Margarita es exactamente una de esas refugiadas atraídos aquí forzosamente a Rusia para que aquí trabajen para el régimen de Putin. Exacto. Bueno, yo he visto en la tele los expertos que salen en la televisión TV3, en la, ¿cómo se llama? En la sexta y tal, ¿no? Incluso en la televisión española y tal. Y hablan sobre los refugiados. He visto algunas cosas que son en barbaridades, ¿no? Dicen que, sí, que son refugiados que están aquí para trabajar de manera forzosa. Otros hablan de una que está, Putin está quitando a esta gente, la está robando de Ucrania y que están allí en contra de su voluntad. Bueno, esto es lo que dicen ellos. O sea, vamos a ver, son gente que son unos expertos. Son gente que dicen que son expertos y no saben de lo que dicen, ¿no? O sea, muchos de ellos son auténticos, yo le llamo mercenarios. Muchos de ellos son mercenarios, ¿no? Están al servicio de quien les paga la nómina, ¿verdad? Sí. Que a mí no me paga nadie, ¿eh? O sea, todo esto me lo financio yo con el dinero. Yo soy profesor. Curiosamente, me lo pagan los españoles, ¿eh? O sea, a mí... ¿Qué es? A mí no me lo paga nadie esto. Esto me lo pago yo con, bueno, con el sueldo que recibo como profesor, ¿no? O sea, en un instituto público de Barcelona, ¿no? Y entonces, bueno, esta gente dice que estos... Yo he estado allí, en el Hotel Milla de Oro, que en ruso, no sé cómo se traduce esto. El Hotel Milla de Oro, que es un hotel de tres estrellas, donde el gobierno ruso tiene acogido a 400 personas procedentes de Ucrania, ¿no? Entre ellas, mi novia Margarita, ¿no? Y son, bueno, la mayoría son mujeres, mujeres y niños, ¿no? Niños ucranianos, ¿no? Que, curiosamente, no proceden del Donbass, porque Margarita me dijo que la mayoría no son del Donbass, sino que son de otras regiones ucranianas. Y también hay, también me lo dijo ella, y los vi, y digo, oye, ¿estos hombres quiénes son estos hombres? Y digo, bueno, estos son soldados que han desertado, son desertores del ejército ucraniano. O sea, en Riazán hay, bueno, pues hay desertores del ejército ucraniano que están acogidos y al gobierno ruso, pues, bueno, le están haciendo papeles, el tema burocrático, ¿sabes? O sea, a mi novia le están haciendo también, le van a dar la semana que viene una especie de documento, o sea, una especie de, no exactamente pasaporte, pues un documento de identidad para que pueda aquí hacer vida normal, alquilarse un apartamento, abrirse una cuenta corriente, cosa que no puede hacer ahora, pero que lo va a poder hacer a partir de la semana que viene. Y el gobierno ruso, pues, pues le paga todo, ¿no? O sea, lo que es la alimentación, el alojamiento y tal, ¿no? Y las condiciones allá, bueno, dentro de lo que cabe, pues no están mal. O sea, no está mal, o sea, son 400 personas, es un hotel grande este, es el hotel, está a las afueras de Riazán. Y, bueno, yo he estado allí, pues, mira, te voy a contar unas siete veces he estado. Siete veces y, bueno, he estado allá, he visto los niños ahí jugando y tal, ¿no? O sea, nadie está en contra de su voluntad allí, nadie está en contra de su voluntad. Son gente que viene de Ucrania y que están allí porque no quieren estar en Ucrania. O sea, muchos huyen de la guerra y otros huyen, pues, del régimen, del régimen que hay ahora en Kiev, ¿no? Y incluso a mí lo que me sorprendió también es encontrar incluso soldados, ¿no? Soldados, bueno, son... Es decir, las personas que no quieren pelear o, mejor dicho, quitarse sin vida por los intereses de Zelensky. Exacto, o sea, gente, o sea, son soldados que lo que han hecho ha sido, bueno, desertar. Desertar y, bueno, el gobierno ruso, claro, ¿qué van a hacer con ellos? O sea, claro, tú tienes un desertor, ¿qué hago con este hombre? Entonces, ¿qué lo vas a...? Pues, si es que me tienen en algún sitio y lo han metido en este hotel. En este hotel, bueno, nadie está en contra de su voluntad allí. Nadie está en contra de su voluntad. Y, bueno, las condiciones... Oye, mira, yo por lo que he aprendido, una cosa es el gobierno ruso, ¿no? Que paga aquello y tal. Y luego están organizaciones caritativas, charities, en inglés, que son rusas, ¿no? O sea, y que llegan a mi novia Margarita, por ejemplo, le han regalado incluso una máquina de coser. Le han regalado una máquina de coser, le han regalado ropa. Porque ella se dedicaba a la moda. Se dedicaba... Bueno, se dedicaba... Es diseñadora de ropa y allí se ganaba la vida en donés cuando la conocí. Yo la conocí y, bueno, tenía una tienda y todo. Una tienda que se... Bueno, una tienda que parecía vestidos de boda y tal, ¿no? Ella se dedicaba a eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues ella ha venido y le han regalado... Bueno, las organizaciones caritativas le han dado una... Bueno, una para coser, ¿no? Y ella ahora mismo estaba... Ahora porque se ha puesto enferma y tal, ¿no? Pero estaba cosiendo, ¿no? Para los refugiados. O sea, y bueno, yo le hago aquí... Pues sale coser, le hago aquí un pantalón, te pongo un remiendo aquí y tal, ¿no? Y luego, mucha de la ropa que llevan los refugiados, pues son donadas. Es donaciones de estas organizaciones caritativas, ¿no? Rusas, ¿no? Esto lo he visto yo. Esto lo he visto yo. Sí, Miquel, entonces, para entender. Entonces, las personas refugiadas ucranianas acá en Rusia, ¿qué es lo que ocurre? Ellos primero están acogidos en... En este caso, por ejemplo, en un hotel. Por lo que yo entiendo, ellos reciben comida. Tienen techo, además... Y le dan dinero, además. Le dan a cada refugiado, le dan dinero de bolsillo. O sea, para que, bueno, no es mucho, pero son 10.000 rublos, ¿no? Claro, con eso, bueno, pues pueden, pueden, bueno, o sea, tomarse algo, comprarse algo, comprarse comida, ¿no? O sea, le dan a todos, ¿eh? A todos los refugiados 10.000 rublos y luego, aparte, le dan el alojamiento, la comida, la ropa y tal, ¿no? Y algunos de estos refugiados están consiguiendo, digamos, quieren ser ciudadanos rusos, ¿no? Bueno, eso tiene un proceso burocrático que el Kremlin, por lo que he visto, lo está agilizando, ¿no? Para un poco que esta gente, pues pueda integrarse dentro de lo que sería Rusia, ¿no? Y le están buscando incluso, pues trabajo, ¿no? Trabajo para que ellos puedan, puedan un poco, pues luego hacer su vida, rehacer su vida. Porque mucha de esta gente lo que están buscando es rehacer su vida en otro país, que es Rusia, ¿no? Y, bueno, a ver, yo te puedo hablar de lo que he visto en Riazán. No sé lo que está ocurriendo en otras partes de... O sea, ¿qué está ocurriendo en Rusia? No lo sé. Pero sí que te puedo hablar de lo que está ocurriendo en el centro de refugiados ucranianos de Riazán, ¿eh? Que es una... Miquel, y te tocó, además, yo entiendo que hablar un poquito con las personas, entender sus ánimos, otra imagen que se promueve, ¿sí? Yo hablaba, bueno, hablaba a través de mi novia, Margarita. O sea, que ella es refugiada y ella me hacía la traducción. O sea, porque, claro, ella habla inglés. ¿Qué es lo que opinan sobre el régimen sanguinario de Putin, quien forzó su salida a este país? Entonces, ¿qué es lo que más o menos se dice, se escucha, se obvia? Bueno, esa gente que hay allí, que son 400 personas procedentes de Ucrania, incluso miembros del ejército ucraniano y tal, de hecho, más bien piensa lo contrario. Piensa que el gobierno sanguinario que va en contra de los intereses de Ucrania es el que hay ahora mismo en Ucrania. O sea, el que hay ahora mismo en Kiev. O sea, y culpan a Zelensky y al anterior, a Pedro Poroschenko, de todo lo que ha ocurrido allá. De haber hecho auténticas barbaridades. Es que yo cuando estuve, por ejemplo, en Donés, durante dos años, como profesor, yo he visto allí, casi todos los días bombardeaban la ciudad, ¿sabes? O sea, y a nadie le importaba nada, ¿no? O sea, eso no salía en los medios de comunicación. Había como un silencio, ¿no? Un silencio sobre lo que estaba ocurriendo allá. O sea, mi novia Margarita, mi novia Margarita, que ni siquiera... O sea, es una persona incluso que habla inglés y es bastante liberal, ¿no? Bastante occidentalizada en la manera de pensar y tal. Pues ahora mismo, ella misma me lo dijo el otro día. Ella tiene como un odio, ¿no? Un odio, por ejemplo, a los occidentales, ¿no? Me dijo una cosa que me quedé un poco así y le dije, eso no lo tienes que pensar, porque nosotros no somos así todos. Me dijo, mira, yo, tú porque a ti te conozco y tal, ¿no? Pero yo, todo lo que viene de Occidente, me da como asco, ¿no? Por todo lo que me han hecho a mí durante estos ocho años. Ella está ocho años allá, ocho años bombardeada, ¿vale? Su madre vive allí, ¿sabes? Toda su vida destrozada, destrozada, ¿vale? Y ahora vive de refugiada, refugiada, ¿sabes? En Riazán, ¿sabes? Esto es muy triste, esto es muy triste. Y ella tenía toda su vida montada allá, tenía toda su vida montada. Tenía allí un negocio, tenía su tienda y tal. Es lo que te puedo decir, Víctor. Yo te digo lo que he visto. Sí. Lo que no he visto, me voy y lo leo en el mundo, ¿vale? Lo que no he visto y lo que no está pasando, cojo y me voy al mundo y me lo leo, me lo leo. Quiero saber lo que no está ocurriendo en Donés y voy al mundo. Voy al mundo a ver lo que no ocurre. Entonces me lo leo. Sí, Miquel, exactamente esta sería mi última pregunta porque es interesante, ¿no? Tal y como estábamos hablando. Tú has estado en Donés, en Donbass. Tú acabas de ver con tus propios ojos las condiciones de refugiados, unas 400 personas en la ciudad de Riazán. Y luego vemos, por ejemplo, la información, entre comillas, que ofrece el mundo, el país y otros medios por el estilo, que es interesante, pero su cobertura no implica llegar al lugar y ver todo con sus propios ojos. Ellos, por ejemplo, sus llamados corresponsales prefieren acá en Moscú estar alojados. Y lo voy a denunciar como moscovita. Ahí están alojados en hoteles de lujo y simplemente salen a las calles para grabar sus informes. Sin consultar a las personas, sin ir al lugar. ¿Para qué entonces mandan a esas personas a esas comisiones de servicios tan caras? Es caro ir de España a Rusia. Pero, Miquel, mi pregunta sería a ti la siguiente. Tu mensaje exactamente a estos periodistas que se encuentran en Moscú y, a diferencia de ti, no encontraron importante venir a Riazán y hablar con las personas. No encontraron importante venir a Donetsk, a Donbass a hablar con personas. No sé, pero quizás tú tendrías algunas palabras a esas personas. Bueno, a ver, estas gentes son profesionales, hombre, son gente que vive de eso, ¿no? Viven un poco de, pues eso, son gente, son unos señores allá, ¿no? Que lo han contratado para hacer lo que están haciendo, ¿no? O sea, no, a ver, son, bueno, profesionales de los medios de comunicación y tal, ¿no? Entonces, bueno... Profesionales, es decir, que hacen profesionalmente lo que tienen que hacer. Lo que tienen que hacer, lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es un poco seguir un poco los dictados, ¿no? Que les vienen de arriba, ¿no? Eso lo hacen bien. Eso lo hacen bien. Y entonces, claro, ¿para qué van a irse a Riazán a ver lo que ocurre allí con los refugiados ucranianos? Eso no le interesa a nadie. Eso es poco interesante eso, ¿sabes? Lo que, en cambio, sí que es interesante que Putin, por ejemplo, se está muriendo y que se baña con sangre de cuerno, de ciervo. Sí, para eso, para eso, para eso, entonces, los ciudadanos españoles tienen que pagar su estancia en los atelios de lujo de Moscú, sus viajes a Moscú, para que ellos desde acá, teniendo como fondo el Kremlin, hablen de los baños de sangre que está tomando Putin. Y luego la imagen que te da, en general, ¿no?, de Rusia, como si fuese esto, yo no sé, pero yo, la verdad, la imagen que tiene, yo, mira, este viaje que he hecho a Rusia, incluso a mí me ha servido un poco para ver lo que es Rusia, ¿no?, y no tiene nada que ver con lo que nos cuentan, o sea, incluso he visto un país, yo casi lo he visto muy ordenado esto, o sea, muy ordenado y, además, bueno, me he quedado gratamente sorprendido, además. Yo, de hecho, aprovechando la ocasión, yo voy a mostrar ahora mismo, nos estamos en uno de los lugares emblemáticos de Moscú, yo, brevemente, voy a mostrarles, estimados amigos, el ambiente en donde nos encontramos. Por ejemplo, más o menos... Ah, esto es bonito. Esa es la situación en las calles de Moscú en estos momentos. Exacto. Es muy tarde, por si acaso. Bueno, ya estamos casi a medianoche. Miquel, ¿sabes? Yo creo que poniendo algún punto y hablando directamente, sin equívocos, sin perder, digamos, nuestro tiempo, lo que están haciendo acá es desinformando y punto. Sí, están desinformando y luego, pues claro, o sea, luego utilizan todo lo que es el aparato propagandístico, ¿no?, en el que se ha convertido, lo medio de conversión español es pura propaganda, ¿no? O sea, propaganda, además que siguen, ¿cómo te diría yo?, casi un guión, casi que siguen un guión, ¿sabes? Y, bueno, pues es aquello de verdad, o sea, y lo que más me entristece es que mucha gente compra eso. Se cree eso, ¿no? Se lo cree y tal. Y gente que son, que hablan de algo, de un conflicto que ni siquiera conocen, porque no lo conocen. No siquiera ellos saben, sus periodistas, pronunciar e incluso referirse correctamente a quienes son ciudadanos de Ucrania. Porque ellos inventaron, por ejemplo, la palabra ucranios, mientras que son ucranianos. Bueno, yo la verdad, o sea, parece que sí, yo he visto ahí, hay un periodista que se llama Fortes, que, bueno, es de TV2, de Televisión Española, en el Canal 2, utiliza mucho ucranio. Bueno, parece ser que ese término que es un poco antiguo, ¿no? Y, bueno, él lo ha resucitado, lo ha resucitado y ahora se llama ucranios, ¿no? Bueno, pues, oye, no es que se lo haya inventado, parece ser que existía y tal. Pero, bueno, nadie lo utilizaba, pero él empezó a utilizarlo y como es un periodista conocido y trabaja para TV2, pues, se ha hecho popular. Pero, bueno, de hecho, no solo eso, sino incluso, es que eso es lo de menos. Lo más triste es que están dando, o sea, básicamente no saben lo que están diciendo o igual sí que lo saben. O igual sí que lo saben y lo que están haciendo es manipulando la realidad, manipulando la realidad y manipulando, digamos, la narrativa que tienen, ¿no? Que, bueno, si estudias un poco los hechos, los hechos desde el 2014, pues llegas a la conclusión de que lo que está ocurriendo ahora no es más que el resultado de un golpe de Estado contra el legítimo gobierno y el legítimo presidente de un país, que era Víctor Yanukovych, al cual habían elegido el pueblo ucraniano, el pueblo ucraniano. Y que ese, como resultado de ese golpe de Estado, la sociedad ucraniana se fraccionó, se fracturó. Y eso es lo que están, y ahora lo estamos padeciendo todos nosotros, ¿no? Bueno, eso ha sido ocultado durante años, pero cuando Putin o el gobierno ruso ha decidido intervenir, entonces, bueno, ahora se han dado cuenta de que la gente, que había aquí un conflicto, que llevan ocho años matando a gente como a mi novia Margarita, como a mi novia Margarita. Bueno, bombardeando a gente como a mi novia Margarita, que se dedica a hacer vestidos de boda, ¿vale? Bombardeando, criminalizando a gente como a mi novia Margarita, ¿sabes? Transformando a esta gente en separatistas prorrusos. Mi novia Margarita es una separatista prorrusa, ¿vale? Cuando ella ni siquiera es rusa, de hecho ni siquiera de Donetsk, porque ella nació en Uzbekistá, ¿vale? Pero es una separatista prorrusa, ¿sabes? Entonces, bueno, se ha producido la demonización, demonización de toda esta gente. Y lo han transformado como si fuesen, pues eso, una gente mala y tal, ¿no? Cuando en el fondo son víctimas, son víctimas de un golpe de Estado que ha sido financiado y organizado, básicamente por la administración Obama, que fueron los que organizaron ese golpe de Estado que destruyó a la sociedad ucraniana. De hecho, Ucrania dejó de existir como país viable en el año 2014, que es cuando dejó, y la invasión de Ucrania se produjo en el año 2014, a través de un golpe de Estado contra la Constitución y el pueblo ucraniano. Este es mi punto de vista y ese es el punto de vista correcto. Lo otro es, básicamente, una gran manipulación de la realidad. Sí, Miquel, muchas gracias. Yo, para poner punto, me pareció interesante, tú has dicho que, digamos, la Rusia y la Ucrania de los medios de comunicación, en este caso el mundo, donde el país es español, son una cosa y lo que tú has visto, digamos, es otra cosa. Y a mí, siendo ruso, siendo moscovita, me ocurre lo mismo. Hay una Rusia, una Moscú, digamos, donde yo vivo, donde yo nací, y otro mundo paralelo que yo descubro en el país, en el mundo. Así que, felicitaciones, estimados colegas, por su impresionante labor. Y gracias a Miquel por explicar en qué radica esta labor. Venga, gracias. Miquel, realmente muy agradecido por... tú has trabajado bien. Mira, me acaban de llamar desde la administración presidencial. Me dijeron que el propio Putin está muy contento con tu trabajo. Mira, primero pensábamos que te vamos a dar mil rublos por tu trabajo, pero me acaban de llamar 5 mil rublos de mandar por tu trabajo. O sea, yo se lo agradezco. Así que, Miquel, perfecto. Gracias, mira, la mitad de este dinero va para Margarita, que luego nos montaremos una cena y tal, ¿no? Gracias a Putin, que nos ha financiado todo esto. Mira, Putin está contento contigo. Sí, no, gracias. Oye, mándale a Putin salud de mi parte. No, yo también estoy muy agradecido a Putin, porque me dijo que esos mil rublos yo puedo, digamos, dejarlo para mis fines. Así que, Putin, gracias. Gracias, Miquel. Gracias, Miquel, por tu excelente trabajo. Gracias, Shey, gracias, Shey.